Presentes Quiero pedir un gran fuerte aplauso a todos los profesionistas físicos y maestros A su director, Pavel Guzmán Como decirle, ahora se presenta el señor Michelin en la cuestión romántica Y vengo acompañado de mis grandes amigos El señor Nacho de la Vega del Piano Víctor Blanco con el bajo No gusta la batería Carlos Apión en la trompeta Luis Carlos Ten en la trompeta Omar Mediego, nuestro segundo honor Héctor Octavio de la Tierra Contocan y por ustedes A la comisión ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video